Los niños que tienen una pérdida auditiva tienen una dificultad para desarrollar el lenguaje verbal, para aprender a comunicarse y van a tener dificultad para aprender a leer y escribir. No quiere decir que no lo vayan a aprender. Normalmente, cuando cognitivamente funcionan bien, lo van a poder aprender. En el caso de los niños que desarrollaron el lenguaje verbal tempranamente, van a tener un desarrollo de aprendizaje de la lectura y escritura medianamente normal, como otros niños de su edad. Los niños que hablan con lengua de señas van a tener más dificultad porque van a tener que aprender el español como una segunda lengua para poder aprender a leer y escribir. Pero los niños hipocúsicos con mucha dificultad sí aprenden a leer y escribir. ¡Gracias!